Hola mis niños hermosos, escribí esta poesía para dar respuesta a la interrogante de uno de mis estudiantes de grado Transición. Tú me has preguntado con gran emoción, Profe, ¿qué pasaría si se apaga el sol? Te quiero contar qué sucedería, ya que el sol da luz, calor y energía. Después de apagarse, sin luz que derroche, en ocho minutos se haría de noche. ¿Cómo te parece que a los pocos días haría mucho frío y nos afectaría? Mira que las plantas todas morirían, pues requieren luz para tener vida. En cuanto a los mares se congelarían, aunque el clima luego se equilibraría. Solo algunos seres que viven profundo dentro del océano vivirían seguros. Otras muchas cosas podrían pasar, pero tú tranquilo, no sucederá. Gocemos del sol, de su luz y energía, y que a diario siempre nos llene la vida. Chao amores hermosos.